Hola amigos y amigas, soy Juan Samuel Chéver Ruiz, reportero del programa televisivo Napa. Acompáñanos en la siembra de la chacra escolar del caserío de Alizal de San Marcos, Cajamarca. Acompáñanos. Estamos rescatando lo que ha sido nuestros antepasados, con todo lo que debe ser, y así para que los niños tengan buenos nutrientes para darle el mejor alimento. Y acá con mi amigo Floro hemos acordado para que esta chacra, que yo no lo siembro, yo la voy a donar para la escuela para que coman, se alimenten más, mejor. Es una gran alegría realizar este tipo de trabajos. Es un ejemplo para los niños, para que de esta manera ellos también realicen este tipo de trabajos. Este tipo de semillas de colores, según tenemos entendido, que es muy nutritivo para la alimentación de nuestros niños. De esta manera esperamos que nuestros niños pues salgan de este estado que estamos un poco de desnutrición. Y esta convivencia con los padres en la chacra es muy importante, porque así vemos el valor nutritivo que tienen estas semillas. La chacra escolar es un espacio donde se da el aprendizaje mutuo entre padres de familia, profesores, niños y niñas del caserío, donde se recrean y regeneran los saberes de crianza, de la diversidad y variabilidad de semillas nativas cultivadas. Aquí se comparten la conversación del trabajo, el trago de la coca, la comida, todos alegres. Gracias por ver el video.